Bueno, en Durango nosotros el año pasado a través de la Secretaría recolectamos 30 toneladas de basura electrónica. La intención es concientizar a la población y es por eso que el día de hoy quiero anunciar que el día de mañana, lo que es mañana viernes y el sábado, estaremos en un reciclatón masivo en el estacionamiento del Parque Guadiana de 10 de la mañana a 3 de la tarde recogiendo toda la basura electrónica de los ciudadanos que decidan llevarla y no nada más eso, la estamos intercambiando por árboles, tenemos árboles frutales que bueno pues a manera de incentivo y así poder pues ayudar al planeta. Este es el reciclatón que se hará mañana, pero en esta oficina de manera permanente de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde recibimos la basura electrónica todos los días de lunes a viernes sin embargo pues la indicación que hemos dado a partir de este año es que estos reciclatones sean de manera itinerante y estamos buscando también convenios de colaboración con algunos centros de autoservicio para que puedan constituirse pues como centros de acopio con la facilidad de que la gente tenga de ir y depositar su basura electrónica. Claudia Hernández Espino, titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno del Estado, llamó a la población a crear conciencia ya que la basura electrónica genera un peligro para el medio ambiente y es que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, 50 millones de toneladas de residuos eléctricos y electrónicos se generan cada año. México ocupa el onceavo lugar a nivel mundial en generador de basura electrónica. No pueden desecharse como la basura convencional porque por el riesgo que implica tanto al medio ambiente como a la salud el hecho de arrojarlos en residuos como si fuera un residuo sólido de otro tipo o en rellenos sanitarios de manera habitual. ¿Por qué? Porque esto al estar expuesto al aire, al agua, al sol, genera ciertos lixiviados que contaminan el suelo, contaminan los mantos friáticos, contaminan el aire y esto repercute en nuestra salud. A partir de la pandemia la basura electrónica se incrementó en un 17% más. Una pila doble A, si la arrojamos a la basura, nos contamina 160 mil litros de agua o entre más chiquita la pila es mayor la contaminación. Por ejemplo, una pila chiquita de reloj, el hecho de aventarla a la basura, como cualquier otra cosa, nos contamina 600 mil litros de agua. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández. Gracias por ver el video.